En la tinesa de Benifasar nos podemos encontrar aves muy diversas, prácticamente están representados todos los grupos. Hay muchas aves que son residentes, tenemos muy bien representado, por ejemplo, el grupo de las rapaces, tenemos la águila real, el buitre, por supuesto, el cernicalo común y luego en temporada de cría, en primavera, también podemos encontrar águila calzada, águila culebrera. Tenemos también un proyecto de reintroducción de quebrantahuesos, con lo cual también podemos encontrar quebrantahuesos. Para observar los buitres en la tinesa, el mejor lugar es el que está adecuado para ello, que es el observatorio de Hermas de Bois. Allí es el mejor sitio para verlos, además se ve cómo se alimentan, acuden cientos de ejemplares. Aparte del observatorio de Hermas de Bois, que sería el más adecuado para observar buitres, en cualquier lugar de la tinesa es seguro que vamos a verlos volar, siempre eligiendo zonas altas. Hay muchos buitres en la tinesa y es imposible venir a la tinesa y no ver buitres. Para observar los buitres se puede venir en cualquier época del año, porque son residentes y la población en la tinesa de Benifasar es abundante. El observatorio de Hermas de Bois está gestionado por las visitas por el parque natural de la tinesa de Benifasar, entonces hay que inscribirse previamente y los aportes normalmente se hacen en viernes. A la gente que viene a observar aves, el consejo es que sean respetuosos con la fauna y con el hábitat, que mantengan un poco de silencio, que vayan con tranquilidad para no espantar a los animales, que no se salgan de las sendas marcadas y que no se aproximen a las zonas de cría. La provincia de Castellón es considerada muy buena también para el tema del bear watching, porque tiene una variedad de ambientes o de ecosistemas o de espacios naturales protegidos muy característica. Pasamos desde zonas de mil metros de altura, como podría ser el parque natural de la tinesa, a zonas de humedales, zonas litorales protegidas y litorales marítimas. Esos ambientes confían ecosistemas diferentes que dan hábitats para las aves, tanto forestales como ribereñas, litorales. Dependiendo de qué zona queramos ir, veremos un tipo de especies o otra. Así que yo animaría a hacer las rutas que son del parque natural, que son rutas que están señalizadas, rutas que tanto tienen por QR como en el sitio tendrán señales, y siempre consiguiendo los consejos, en tranquilidad, en silencio, buena hora, podrán ir viendo diferentes tipos de aves. Os iréis con otra mentalidad aquí. Desconectar de la rutina es un sitio espectacular. Desconectar de la rutina es un sitio espectacular.